Hola, soy Lidia Astaroth, bienvenida a los videoconsejos de Elena Galdós. Ya sabes que por tan solo 10€ los 10 minutos, puedes hablar conmigo marcando el 91 838 8028. Hoy vengo con mi tarot de la semana. Bueno, ya sabes, concéntrate, no cruces ni brazos ni piernas, mantente tranquila y relajada. Y vamos a ver que te dice mi tarot esta semana. Concéntrate. Muy bien. Yo voy a sacar 3 cartas. La 1, la 2 y la 3. Tú ahora, como siempre, eliges una. Si has elegido la carta número 1, es la carta del colgado. El colgado te dice que no, ¿vale? Las cosas están paradas o quietas o no es el momento de actuar o no quieres tomar las decisiones que se tienen que tomar. Pero la respuesta, en cualquier caso, sería negativa. Si has elegido la carta número 2, es la carta de la rueda de la fortuna. La rueda nos dice que sí, que hay aperturas, hay aperturas que nos llevan a conseguir eso que has preguntado. ¿De acuerdo? Sería un sí. Y si has elegido la carta número 3, es la carta del ermitaño. El ermitaño nos dice que no, que no es el momento de conseguirlo porque, bueno, las cosas no son favorables ahora, pues debido a cosas del pasado, a falta de comunicación o a, simplemente, a una parálisis por cosas externas que están, pues, fuera de nuestro alcance. ¿De acuerdo? Respuesta negativa. Así que esta es la respuesta del tarot para esta semana. Y esto es todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en elenagaldos.com. Recuerda que si lo que quieres es hablar conmigo directamente, porque a solo 10 euros los 10 minutos, puedes hacerlo marcando el 91 838 8028. Un beso y hasta mañana.